Hola chicos y chicas, aquí estamos en un video más para el canal, estamos con GAR, Chroma Toast Demo El episodio de hoy probablemente sea el final de esta demo Y quedamos a punto de hablar con quien creemos es Lilith Espacio para hablar Así que me encontraste ¿Por qué estás aquí, Leroy? Parece conocerme Espera Estoy seguro de nunca haber conocido a esta chica Pero de alguna manera yo conocí mi nombre ¿El tatuaje es blanco? ¿Será que la dualidad entre blanco y negro será que por culpa del héroe y los tatuajes blancos están aquí? Espera, ¿cómo sabes quién soy? Eso importa ¡Sí! Ah, pues disculpa, no te lo agirres Estoy bastante seguro de que importa Esa gran vista cansada seguro me recuerda a alguien ¿Me he saltado de esto? No ¿Alguien me dijo sobre ti? Eso es todo ¿Quién? ¿Y si de pronto? ¿Por qué? ¿Y si le iría a esta chica sobre mí? ¿Por qué aún así? Tienes una mirada estúpida en el rostro justo ahora ¿Querás que ahora es el único que puede interactuar con los mundos de otras personas? Ah ¿Mundos de otras personas? ¿Ya que ya estás confundido? No me siento con ganas de explicar Solo olvídalo Solo debes saber que no todos aquí juegan por las mismas reglas que juegas tú No creo que vaya a tener una respuesta directa de ella ¿Todo tiene que ser tan críptico? No sé por qué es una demo, no nos puede explicar nada Ella no parece peligrosa Así que supongo que está bien De vuelta a mi pregunta original entonces ¿Para qué nacimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Me está entrando una crisis existencial? Probablemente Probablemente sí o probablemente no Voy a su rollo Entonces ¿Qué hago que quieras? ¿Qué hago que quiero? Bueno Bueno, el ascensor me tengo hasta aquí Descubrí que podría haber una manera de escapar de este mundo Así que Pensé que comprobando los otros pisos Comprobaría los otros pisos Para ver si alguien necesitaría ayuda Eh ¿Ya si terminaste aquí? Sí ¿Debería hacerte? Venga ya ¿Qué hice mal? No sé qué es más frío Eh La nieve O El O la subida de hombro que ya me está dando Hablando de la nieve Realmente me estoy congelando aquí Eso va a ser negativo ahora Cambiando de tema Pero ¿No tienes frío? No Porque soy muy fría Frío más frío da calor Ya no lo siento más Ah, verdad Ya murió de Murió No, no, no Ya está en coma por Por Hipotermia Si no me acuerdo mal No, ya no lo siento más En el buen lado Si te vas Ya no se enterra frío Así de fácil ¿Por qué quieres que me vaya? ¿Por qué quieres tanto que me vaya? Te acabo de decir que conozco las maneras de salir ¿Por qué no puedo irme? ¿Qué quieres decir cuando no puedes irte? Todo lo que tienes que hacer es Es Subirte a la ambulancia Que va bajando las escaleras y Te estás congelando Solo Solo quédate en silencio por un segundo y escucha Haz algo por mí Si a ratos ojos se imagina un lugar cálido y confortable No importa cuál Solo pienso en un buen lugar lujoso El que preferirías estar para charlar ¿Pensar en un mejor lugar para charlar? Eso es una petición rara Lo primero que me viene a la cabeza Es un restaurante francés Francés con clase Soy un hombre simple Me gusta comer La cocina francesa es una Una Epito Epitofez ¿Cómo se te dice? ¿Te usa? Epito Epito A ver A ver Buscar Buscar Mi suelo no está encendiendo Mi suelo no está encendiendo Ahí está Me he asustado un rato Epito me Vale La cocina francesa La epito me lujuria ¿Cierto? De repente Sentía Más calor Espera El olor ¿Es pan fresco? Mejor ¿Qué ocurre con la nieve? Está fuera re imbécil Está fuera re imbécil ¿No ves la ventana? ¿Qué es esto? Un restaurante ¿Ah? No es una mala elección La Roy ¿Podrías Explicármelo Explicarme esto De pronto No sé que es tan confuso Sobre esto ¿Podrías unir las Piezas por ahora? Los dos de nosotros De por alguna razón Estamos en un restaurante Que me imaginé En mi cabeza Solo es un minuto Esto podría ser Todo ese asunto De que la cognición Cambie la realidad Espera ¿Esta silla Real? Real es una definición Bastante porra Aquí Estás sentado en ella ¿No es cierto? Además He visto que He visto sentarte En esta silla Si dos personas Experimentan algo Debe ser real Así que Deja a ver Si lo entendí Cualquier cosa Que imagines Se convierte En real Aquí Hasta cierto punto Para que algo Se convierta En real Aquí Uno de nosotros Debe haber Experimentado En el mundo Real Así es como Los recuerdos Funcionan Si puedes imaginar Cosas que he visto Antes ¿Por qué demonios Estás sola En la nieve? Porque No recuerdo Otro sitio En el que Debería estar Ah Es cierto Por la cosa De la amnesia Todo el mundo Aquí parece Tener eso ¿Qué? ¿Amnesia? ¿Qué estabas Buceando? La mayoría De la gente Que he conocido No puede recordar Nada de ellos Mimos Excepto Sus nombres No tengo Amnesia Solo No tengo Ningún Recuerdo Que me guste Ok Venga Este lugar No parece Tan malo ¿Por qué No te imaginaste A ti mismo Aquí? Olvídalo En realidad Tiene el recuerdo De donde De donde Quedó en coma Estas más Fueras Horrible Necesito Decir algo Ah Sabes mi nombre Pero no es el tuyo Lilith Ok Correcto Era Lilith La que La de poterme Afuera Ese es un bonito Nombre Único No es como que yo Lo haya elegido O nada Buen punto Supongo Eh Lilith Parece ser El mayor desafío Hasta ahora Ella me dijo Que me fuera Pero Ella me dijo Que me imaginara Este sitio Y ahora Y ahora Ella no habla Conmigo ¿Qué supone Que lo voy a hacer? Imaginarme Un besero Y entre Nos quedamos En silencio De nuevo Un besero Aparecido En nuestra mesa De ninguna parte Bienvenido A La Petite Papillon La Petite La Papillon ¿Le gustaría Uno de nuestros Vinos Para comenzar? Así que No solo Me imaginé Un Restaurante Para que existiera También un besero Esto Esto No es creíble El único El único Vino Que conozco Que me viene A la cabeza Es Chardonnay ¿Y qué? ¿Y qué pasa Si Lilith No lo quiere Para beber? Bueno De hecho Lilith ¿Qué tal Si eliges Podemos Tomárselo Agua Tal vez Ella no vaya Iniciando Una conversación Por su cuenta Si le doy Un pequeño Empujón Vino Blanco Blanco Madame Ella está batallando Para pedir algo Ella en realidad Conoce Conoce algo ¿Puedo hacer una sugerencia? Tenemos un excelente Chardonnay De California Que creo que Te encantaría Si Vamos con ello ¿Dos copas entonces? Ah Claro Tomaré una también Muy bien Muy bien Las traeré De inmediato He ha sido disperso Entre la materia No Camino Solo se desmaneció Vale Ahora ¿De qué lo pienso? ¿De la comida Este restaurante real También? Quiero decir ¿Podemos comerla? Si Podemos comerla Si Despiensas Lo suficientemente Rápido No tendremos Que pagar Aunque En realidad No tenemos Que comer Aquí Eso no me lo hice El evento Que hicimos Con Quentin Y no puedes Llenarte Así que Es inútil Considerando Que tanto Que tan Larga Ha sido Esta pesadilla Creo que Comer Estaría Comer algo De buena comida Estaría bien Incluso Si es falsa Encaja contigo Aquí está He vuelto a aparecer Eso Y ha aparecido Espero que Sabe de vuestro Al grado Bueno Que gracias Supongo Que sabe Bien Pero Sé que Pero Vía a Lily Funcí el ceño Después de tomar Un sorbo Su paladar Debe ser Más refinado Que el mío Maravilloso Habéis decidido Lo que sea Que vayáis Con lo que vayáis A comenzar Con un aperitivo O iréis Directo Al menú Al evento Principal Oh mierda No he mirado En el menú Está todo En francés No Cerebro No Que no me refería A francés De hecho Ay El cerebro Del héroe Es tontísimo Busca lo más francés Posible Tranquilo Leroy El francés No es un idioma Real Puedes arreglártelas Parece que No puedo cambiar A voluntad Del menú A mi propio lenguaje Aún así Espera Perdón Lily ¿Puedes tener Si esto Esto tiene sentido Por alguna razón Está en francés Ella solo Lo hizo Ella se rió Imaginaste un restaurante francés Con menús en francés Que no puedes leer Así que No ahorras Quebecois Entonces Quebecois Si no sé inglés Mucho menos francés A ver ¿Qué significa Quebecois? Viendo que tiene tilde En inglés En francés Quebecois En español Ok Quebequense Muchas gracias A ver Quebequense Quebequense Supongo que no Es quebequense Entonces Gracias Internet Siempre me olvido Sobre La traducción Las cosas Que te usen Naturalmente En las que estamos ¿Qué? Oh Tienes razón ¿Qué cosa? Olví sobre eso También Ah Ella es francesa Ok Así que Estaba hablando francés ¿No? Que coincidencia Paralel de americano ¿Podrías traducir? Ok Entonces Lo que nos explicó Quentin Que ella es Ella es de Asia Y Se entiende igualmente ¿Qué? ¿El menú completo? ¿Eso está más arriba De una eternidad? Por supuesto que no Buen punto Bueno Está bien Estaría bien Que pidieras algo Por mí Claro ¿Qué tal Un Tortier? Oh Ah Tortier no es algo Que solamos Ser Solamos servir Pero Hablaré con el chef Gracias ¿Cómo escoges En este mundo falso ¿Qué suelen comer? ¿Cómo le doy? ¿Pensan un restaurante francés Que sirve solo francés? Ah no Al menos uno de los dos Debería haberlo experimentado Vale, vale Lidia es francés Ha comido un restaurante francés Con menú francés Así que ¿Qué es un Tor? ¿Estás cuestionando Mi costo? Lo barras cuando venga Ah, no Perdón Estoy seguro Que será bueno Esta es una tortuga Viva Lelith seguro Es algo Lo siento como Un árbol Venteando Bajo una fuerte Bajo una fuerte Brisa Vale Ahora que no te estás Congelando No me has dicho Por qué Estás aquí Te lo he dicho Creí que Alguien podría estar En este piso Y necesitar ayuda Para La verdad Dime la verdadera Razón por la que Estás aquí No me acerro Por un segundo Hay que Tú solo Como Con ganas De exorcizar Tu Mus Tu Musculo Heróico ¿Qué? Solo vine aquí Porque está buscando Más gente De la que Hirota No te pregunto Por qué Sigue en esta habitación Específicamente Te pregunto Por qué Sigue aquí En el mundo Del coma Como una marca Negra Tú puedes Irte En cualquier momento Ok La ambulancia No La ambulancia No llega Así que Estás esperando Que se Aquí llegue Sí Exactamente Así que Cuando la Ambulancia Llegue Te raza Inmediatamente Bueno No estoy seguro No creo No creo que Lo hagas Entonces lo que Quiero saber Es ¿Por qué No puedes Escoger El irte? ¿En serio Quieres Que me vaya? Sus pedidos ¿Esto qué es? Oh Yo Wow Esto es impresionante Por supuesto Que es bueno Te lo dije Tu copa Está vacía Supongo que Te gusta el vino Es bastante bueno Él Él pedirá otra copa Hombre Esto es bueno Sentía que Sentía que estaba En el infierno Antes de esto Pero Pero aquí Esto se siente Bastante cercano Al cielo Comida gratis Vino gratis Y Un rosco amigable Ninguna De esas tres cosas Te va a salir gratis Al final Que lo sepas Incluso En el mundo Del coma El capitalismo Gana Bueno Lilith No es exactamente La cara Más amigable Pero Puedo sentir Su calor De Un poco Gracias Un placer Me gustaría Poder disfrutar Esto Mientras dure ¿Qué crees Que pasará Cuando te vayas? Eh Supone que Despertaré O Algo Como eso Ni idea ¿Y qué arras Antes de ¿Qué arras Antes de eso? Intentar que Cada persona Intentar de Conseguir a cada Persona De este lugar Bueno Honestamente No tengo Ni idea De cuántas Personas Están aquí Pero Lo intentaré Otra copa Señor Le encantaría Oh Claro ¿Por qué no? Te ves Bastante Relajado Para alguien Que intenta Salvar El mundo Dame un respiro ¿Vale? Esta fue Tu idea Estoy intentando Divertirme Con ello Bueno Tú no pareces Tan apuro Por despertar Tampoco Tú fuiste El que El que pidió Tú fuiste Quien pidió Todas estas cosas Oh sí Ya que yo La arruiné Una vez Eh ¿Podría Admitir A esta Ahora? ¿A qué? Ah sí Ya que yo La arruiné Aquí Una vez Debería Admitir Lo que Ahora ¿Qué cosa? Admitir K Estoy seguro Que nunca Comía En un lugar Como este Más de una vez Perdón Si me faltan Modales En la mesa Me Odiaría Avergonzante Frente a todas Estas Bueno Eh Garantizadamente Seguramente Yo soy Persona Imaginaria Pero aún así Así que Ambos Somos Farsantes ¿Ah? Nunca he estado En un lugar Como este Nunca he pedido Vino real Nunca lo hubiera Sabido Tú pareces Tú pareces Pertenecer Aquí Pero ¿Cómo estamos aquí Si nunca lo hemos Experimentado? Creí que había Dicho Este rato De tu Recuerdo No mío Gracias Por la cena Tú pagas Y desaparece Lilith ¿Ah? No hay problema Creo Creo que Jugamos a Hacerlo Realidad Por el suficiente Tiempo Tu tiempo Tu tiempo Está volviendo A A contar ¿Tiempo? Oh cierto Deberías irte Deberías ir Conmigo No puedo ¿Por qué no Podrías? ¿Qué Te detiene? No sé Como tú Yo Yo vivo Yo vivo Yo vivo ¿Qué ahorra? Las marcas Blancas No pueden Despertar Sin importar Qué Espera Así que Ya está Tramón Este sitio Para siempre No puede ser Así que No puedo Ir contigo Solo Estás Perdiendo Tu tiempo Aquí Espera Solo déjame Pensar Puedes un Segundo Las marcas Blancas Nunca Podrían Despertar ¿Por qué? Eso no Tiene sentido Supongo Que hasta Que los Desconecten De La vida Real ¿No? Supongo Que esa Mujer Ya te habrá Explicado Parte A ti Las marcas Negras No tienen Una falla Fatal Ellos Solo Tomaron Una decisión Que los Puso Aquí Si Más o menos Entendí Esa parte Pero ¿Qué hay Sobre Ti? Las marcas Blancas Somos Lo opuesto No tenemos Opción Que quedarnos Aquí Incluso Si Nunca Elegimos Mal Espera No lo Entiendo ¿No tienes Una falla Fatal? Pero ¿Tú no hiciste Nada Malo Tampoco? Malo Es una palabra Engañosa Pero No Mis palabras No fueron Las que Me colocaron Aquí Ah no Mis Decisiones Mis palabras Bueno Mis decisiones No son Las que Me colocaron Aquí Lo que Significa Que no hay Manera De deshacerlo Oh Vale Entonces Eh Ok Vale Si lo que Si lo que Los dejo Aquí Fue La suerte Tienes Marca Blanca Y si Lo que Los dejo Aquí Fue Destino Es Marca Negra Mira Que Puedes Hacerse Pero que De la prueba Y si Dijo Que Todos No hay Una decisión Fatal Que Revertir Así Que Este No es Un test Para Mi No puedo Pasar Una Prueba Que No se Me ha Dado Así Que Si No Hiciste No Tomas Una Mala Decisión Entonces Que Tu Solo Estás Atrapada Lilith Simplemente Afirma En silencio Pero Significa Que Es Inocente Cierto No Mereces Estar Aquí Para Nada Eso Es Cruel Ahora Entiendo Por Que No Están Por Que No No Me Recibido Mejor Puedo Puedo Escoger Despertar Como un Capricho Y Todos Los Que Rescaten Tienen Esa Decisión También Y Ella Lo Sabe Sabe Un Recuerdo Andante De Su Situación Sería Más Justo Que Ella Me Odiara Por Ella En serio No Hay Nada Que Pueda Hacer No No Hay Nada Que Se Pueda Hacer Para Mí Deberías Irte Creo No Desperdices La segunda Oportunidad Que Nunca Obtendré Y Si Vas a Estar Por Más Tiempo Solo Enfócate En Los Demás Hay Muchas Personas Atcapadas Aquí Que Ni Siquier Con 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 Ya Ya Estás Quedando Atrás Arreglo Que Pueda Desde Aquí Vas A Ayudarme Por Querías Algo Como Eso La Misma Pregunta Para Ti Por Que Estás Intentando Ayudar A Los Demás Porque Soy El Prota Si Sabes Cómo Salir Por Qué Quedarte Y Arriesgar Tu Vida Para Para Completos Extraños No Le Debes A Nadie Aquí Excepto El Chef Viva El Capitalismo No Ni Tuna Razón Ni La Cosa Correcta Que Hacer Estoy Intentando Advertirte Eres Una Marca Negra Tu Solo Terminaste Aquí En Coma Porque Hiciste Algo Sin Una Razón Si Repites La Mima Acción Que Te Dejo Aquí Nunca Nunca Volverás A Vivir Así Es Cómo Este Lugar Funciona Deberías Saber Esto Hay Un Montón De Cosas Que Aún No Entenderás Y No Soy La No Soy La Única Que Sabe De La Decisión Que Tendrás Que Hacer Pronto Que Quieres Decir Que No Desconfiar En Nadie Especialmente Ni Si Quiero Mi Hermano Que Es Un Hermano Si El De La Habitación De Al Lado Si El No Es Tan Amigable Como Lo Soy Yo Si Ya Conoce El Concepto De Amigable Me Aterra Saber Como Su Hermano De hecho Tal vez Esto No Sea Justo Supongo Que Es Una Buena Persona En Su Manera Espera Tu Hermano Es Aquí Con Nosotros Significa Que Ambos Ambos Somos Marcas Blancas No Te Preocupes Y No Escuchas Nada De Lo Que Él Dice Porque No Él Va Intentar Engañarme O Algo Peor Él Va A decirte La Verdad Ok O sea Buscar a los Otros Vale Ah no Buscar Creí que lo Decidara Lilith Buscar a los Otros Vale Pero Intentaré Encontrar una Manera De sacar Tati Y a Tu Hermano Aquí También No Rindáis Aún No Aguantar La Respiración Solo Asegúrate De lo Que Debes Hacer Por Supuesto Nos Vemos Lilith Sigues Aquí Aún Estás Aquí Lilith Es Alvamayo Vale El héroe Ya podrías Ir Más Lento ¿No? No Hay botón De Correr Vale Entonces Vamos A continuar Con la Historia Yo creo Que no Acabo La Demo Hoy Vamos A seguir Con la Historia De Primadona Y Ya Y No Hay Mucho Más Que Pueda Hacer Creo No Puedo Entrar A la Habitación De Su Hermano No Se Abre Ok No Es Un Final Solo Una Oportunidad Creo Que Creo Que Lo De La Marca Blanca De Tener Truco Vale Pues De vuelta Con Primadona Yo creo Que No Acabamos La Demo Buena That's A good Job For My De Mi Parte Quería Venir Aquí Vale Pues Al piso Rojo De Nuevo Baile Del Hero Y Mientras Espera Para Bien ¿Por Que Soy Así? Me 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 Adelante Hola Primadona No Pasado Nada Pero Te Salvaré Espacio Para Hablar ¿Perdiste Algo? El Primer Primeros Ocilios Está El Casillo 57 O El 75 Ok Espacio Para Entrar Vale No Se Abre Ok A ver Esto es Un 5 Ok 5 5 10 15 Nos Viene 45 Cierto A ver Entonces Si No Usamos El Más Córtico Entonces Ahora 31 Ah Más Treinta Y Tantos Ok Tenemos 31 Más No Danos No No me dan Los números Vale No me dan Los números Ya estaban Muchos números Más de 100 Ok Volver a intentar Vale, entonces necesitamos Entonces hagamos uno que nos de 10 Entonces digamos si tenemos 3 Más 7, tenemos 10 Oh, vale, vale, vale Ya no tenemos 10 Ah, vale, pero ahora tenemos El número 10 Ahora tenemos el casillero, estamos en el casillo 10 Porque lo sumamos Ok, ok, entonces tenemos 10 Y estamos 45, ¿cierto? Si nos vamos por el Vale Vamos por el número más grande De pronto 25 Y nos harían falta 25 No, no Vamos por el 14 Ok 24 Ah, matemáticas ¿Por qué? Entonces ¿Podemos pasar? No, me paso Tenía que darme 21 Ok, ok, volvamos a intentarlo Podemos Devolvernos No se abre Rayos Vale, pues el episodio es matemáticas Estúpidas matemáticas Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Que nos dé 10 al comienzo Entonces intentamos llegar a 21 4,6 nos da Nos da el número que necesitamos 21 Y 24 Ya, este es el que gritamos, ¿no? No abre Vale, entonces Ah, no, no Era el 45 No, no, no Era el 45 Era el 50 Era el 57 Soy imbécil Vale Volvá a intentarlo Soy imbécil Perdón Era el 57 O el 75 Torre No se suma Ni acortarme De los números A ver Entonces Conseguir 10 de primeras Es bueno O podremos conseguir 20 de una vez O 19 Vale Entonces Tenemos Vamos a pasar por la puerta 38 No podemos No podemos No podemos Entonces Tenemos que mantenernos El número Un número terminado Por 7 E intentar hacer sumas De a poco A ver No me da A ver Y 75 5 menos 39 Pasar por la puerta 36 No, no Ya esto es mucho Para mi Me está jodiendo Este puzzle Vale Entonces Hagamos 3 más 4 Con esto tenemos 7 Ahora Vayamos A 17 Ahora 37 Y eso ya es un número Muy grande Entonces 75 Menos 37 Nos da 38 Podemos pasar por la puerta 38 Eh Peseos Paso por el Interactor Ok Lo conseguí Encontré Quien Te exprimos Auxilios A la primera Genial No se Lo necesito Más Igualmente Ya me siento Mejor Yo déjame hacerlo Onde sigue Sangrando Vale Vale Pero solo Es lo rápido Y Aquí va Bueno No es exactamente Perfecto Pues al menos Ya está Desinfectado Y vendado Me pregunto Si podemos Conseguir Imperfecciones En este mundo Si Pepi Si Pepi No es Indicativo Al menos Sabemos Que podemos Herirnos No tengo No suficiente Información Para continuar O bueno Nada mal Hombre Nada mal Tú eres bueno En esto Eso esperaba Es mi trabajo Antes de todo Esto Quiero decir Fantástico Tenía el sentimiento De que Eres un doctor Así que Es totalmente Así que Es totalmente Tu culpa Si yo muero ¿Vale? Me encanta Primadona No soy un doctor Soy un médico Técnico de emergencias Parecido Supongo No En realidad No es necesario Explicar las diferencias A ellas A ellas Son varias Son las Verónicas A ella probablemente No le importe Vale Ahora de irnos Doctor Leroy Por favor Se le llama A mi Leroy No soy un doctor Demasiado tarde Le dije Al 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 presentador Que Que serás Debe estar Debe estar Un 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 gancho Asesino Si que Ya que eres Un peleador Ahora Genial Ok La El cuadrilátero De la ira La arena Que la mente La mente De Primadona Solo mantiene La Jaula De Encuentros Una vez que entras A la jaula Te Bloquerás Ahí Y No Podrás Salir Hasta que Salgas Con la Victoria Tú podrás Necesitar Pelear Más de Un Oponente Consecutivamente Así que Prepárate Voy a preguntar Una vez más ¿Estás seguro De esto? Una vez que Una vez que Estemos allí No escucharemos Hablar Más allá De los Ruidos De la De la De la Muchedumbre Tampoco Tampoco Podrás Hacerme Llamados Ok Déjame Descansar Primero Por si Acaso Entendido Descansa Doc Vale Ok Vamos a ver Que tal Y como funciona Esta mecánica Vamos allá Vale Te dejaré Pelear conmigo Leroy Pero solo si Te haces cargo De ti mismo No te vas a quedar Conmigo de vuelta Si te caes Y mueres Me parece justo Entonces Vayamos adelante Entonces Ok El Cuadrilátero De la ira Bueno No es un Cuadrilátero No es cuadrado ¿Puedo guardar Aquí? Vale Puedo guardar Aquí Just in case Mierda Creí que olía mal En los En los casilleros No hay duda de esto Gente ha muerto Aquí No estoy muy Tarde para arrepentirse No dejaré a Pepe Pelear sola Vamos a cuidar La espalda Del otro ¿Vale? Tienes pelotas Después de todo Doc Pero como dije Será mejor Que te mantengas No me detendré Para salvar Tu trasero También ellos Saben que Ahora Ellos no pueden Derrotarme No pueden derrotarme Así que ellos Probablemente Solo intenten Agotar el reloj Ok Así que tenemos que Derrotarlos Antes de que eso Ocurra ¿Entendido? Entendido Gracias Intentemos Ambos No morir En la esquina Roja Con todo Lo que tiene Oh No necesito No necesito Presentarla ¿Cierto? Hacer un Puta ruido Para la reina Del cuadguelatero La perra bestial Con un perfecto 26 a 0 Primadona Pero esperen ¿Qué es esto? Estoy teniendo Me han llegado Palabras De que Primadona Tendrá un compañero Esta noche Esto es increíble Este hombre misterioso Se me ha dicho Que se le ha llamado Doctor Destrucción Está Está parado Junto a Primadona Como si hubiera Nacido allí Que terrible fuerza Estar escondida Atrás de este De esta De este De este Blandungo Cuerpo Y esas Estúpidas Guapas Se me ha dicho Se me ha dicho Que ha matado A cada Paciente Que ha tenido Nada de eso Es cierto ¿A quién le importa? Las malas prácticas Son asombrosas Las malas prácticas No son asombrosas Pepe Una ronda No hay empates No hay súplicas Déjenme ver Sangre Ok Este Diálogo Es importante El anunciador Debe ser El 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 Recuerdo De ella O sea El que la Dejo En el mundo Del coma Vale Pues ahora Vamos con Todas las Cartas Que tengamos Estuve mirando Fuera de cámara A ver si Se ha activado Otro evento No hay más Eventos Con Quentin En la demo O sea El que vimos Es el único Que hay Vale Vamos a ir Con todo Debo llevar Solo la mitad De estas Porque El efecto De terquesa Es comer Todas las cartas En eso Voy a llevar La mitad De las de Primadona Tenemos Tenemos 20 De No seas Gentil No veo Tenemos 20 Cartas De Cuentin Así que No veo No veo Problema Ok Ok Bien 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 Se hagas Vale Vale Esto es solo Cuestión de continuar Oh fuck Vamos a cambiar Todas las cartas No podemos hacerle más daño Vale Toco perder Vamos allá Se mantiene el daño Igualmente Vale Vale Tengo que quitar esto Vale Vale Tenemos Tenemos Cosa Tenemos Cosas Tenemos Tiempo Debía haber Guardado Pero No hay que darle Mucha vida No hay que darle Mucha vida Yo creo Que podemos Esta pantalla De cargaduro Más ¿Es en serio? Vamos a perder No 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 Ahí se No Vale Vale Podemos Que me Estoy quedando Sin 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 poder De la mente De esa cosa De eso De haber Guardado No creí Que me fuera A A moler Tanto A ver A ver Si me mantengo Aquí Vale No Fuck Diez Le faltaban Diez El destino Ha muerto Rayos Vale Gente Nos vemos En un rato Ok Estamos de vuelta Y si me voy Con todas las cartas De De ella Es que el problema Es que La 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 debilidad De ella Es muy fuerte Aquí en su mundo Que nos devuelva El tiempo No nos importaba Casi Tenemos fácil Acceso A que nos recuperan No Yo creo que Si nos iremos Con diez Es que Tal vez Creo que Con cinco Estaremos bien Voy a ver Que tal Como me va Con eso Estuve fuera Como Cuatro minutos Así que Es lo que puedo Alargar Este video Ok 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 Vale Vale Podemos cambiar El El tiempo El tiempo Última hora No Me ha jodido Me ha jodido Mucho Estoy pensando En ir sin ropa Es que Tienen la habilidad Que nos convierten Todas en El enemigo Tiene una habilidad Que nos convierte Es que necesitamos De estas Pues Tienes que Estar Más Atentos Ustedes Este compadre Es difícil Ya puede salirme Una carta buena Ahí está Vale Es que Tiene una habilidad Que transforma Todas las cartas En las que Le sirven A él Necesito tiempo Necesito tiempo Necesito tiempo Fuck Tiempo Dame Tiempo Dame Tiempo Bien Vale Entonces ahora Se nos mantemos Aquí pegándole Hasta que le pase Bien 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 No tenemos tiempo Pero le quedan No tenemos tiempo Le quedan 5 golpes Le quedan 5 golpes Bien 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 Lo tenemos controlado 5 golpes Y ya está muerto Podemos oprimir A lo loco Como es nuestra Estrategia Siempre Aquí ya Con más cartas El combate El combate Es más estratégico Ok Entonces aquí Hacemos esto Hacemos esto Bien Muerto Mente despejada Oh Así que así era Primadonna Entrenador Tenemos unos cuantos Opciones para el tratamiento Pero ellos Pero tomarán unos cuantos meses Tal vez unos cuantos años Pepi Eso es Eso es malo Entonces Estaré lleno Una hora Así que Así que vete Para que pueda cambiarme Pepi No puedes luchar De esta forma Vale Eso es lo de terqueza Mira Fue tu estúpido Tu puto estúpido Chequeo Vale Me dijiste que Me dejarías en paz Y lo hacía Maldición Maldición Pepi Hice ese trato Antes de saber Antes de saber Qué tan mal estabas Entonces Tu error No el mío Tengo que decirle Tengo que decirle Sobre esto No lo harás Nadie va Nadie va Detener Este Este ¿Cómo se llama Los Este encuentro Hay un escenario Lleno allí ¿Quieres decirles Que me rendí? Que no me sentía Con ganas De pelear hoy Una emergencia Mexicana No es rendirse Es una Es una regla De no De no No peleas Te mostraré De no Peleas Erás allá afuera Y le hará Todo lo que Estaban buscando Así que Será mejor Que tiras Todos estos Papeles De basura Antes de que Alguien los vea Una prueba De Puede ser Puede ser Una negatoria Si ellos preguntan Por ella Estamos Jodidos Entonces no hará No haré nada Que les haga Hacer preguntas Mientras que Nos haya golpeado Mucho Nadie Sabrá Ni Nadie Sabrá Un hombre Una mierda Pepe Ahora esto Así que solo siéntate Y mírame trabajar Y tenemos al putísimo ganador Damas y caballeros Hacer un puto ruido A primadona Y al doctor Destrucción De esta anunciadora Está muy Mutopotente Ganamos Tocante que agar Solo al doctor Destrucción PhD No sé Qué Quiere decir O más Como MPV MPV Me cederá El chiste De monster Versus Player Los Los médicos Los doctores Médicos Tienen MDs No PhDs No sé Qué Será También No soy A la mierda Olvídalo Ganamos Eso es Todo lo que importa Y se sintió Bastante bien Si Ustedes Imbéciles Bastardos ¿Les gustó? ¿Quién va a ser Mi próxima víctima? Trámela ahora Pepe No No podemos Hacer otra ¿Podemos? Estoy bien Tú No te Te ves Hecho Mierda Wow Espera un minuto ¿Esa es tu sangre? ¿Tu sangre Negra? Ah Ah Supongo Genial Significa que estoy Muy muerto Por dentro Vamos a derramar Un poco más De ella Y tan pronto Como el referendo Nos dejó ir Nos soltó Nuestras muñecas Ambos Golpeamos el suelo Fuerte Pepe 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 El referendo Era la única cosa Que te estabas Sosteniendo de pie ¿Cierto? No Salgamos de aquí Necesitamos Necesitamos Colocarnos un parche Vale Gracias Doc Una pelea Una pelea menos ¿Tras que quedan? Vamos a intentar esto Pepe realmente es algo más Ok Volver a entrar Espacio hablaremos del próximo episodio Pero antes Espacio para hablar Hey Lista para la siguiente pelea Vamos a Descansar ¿Puedo descansar aquí? Olvídalo Vale Necesito descansar Eso lo haré antes del próximo episodio Porque se me olvidará Por supuesto Descansa Doc Y volvemos aquí Vale Vale Entonces Voy a guardar aquí Así que el próximo episodio Vamos a ver Aquí puede ser Pero este próximo episodio Terminaremos la historia De De Pepe De Primadona Yo creo que Eh Así Al igual que Que me pasó ahorita con Al igual que me pasó ahorita con 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 Quentin Decía Eh No sé si podemos hacer una segunda pelea O algo Pero tenemos la opción de Unwind Así que Veré Veré si se puede hacer Si se puede hacer es que probablemente Ya haya sido su final de la demo Pero Veremos Ya veré yo por mi cuenta Así que Si os ha gustado el video de hoy De Chromatous El próximo episodio Ahora si veremos El final de la demo Porque solo terminamos la historia De Primadona Y Ya The end Si os ha gustado el video Pueden dar like Pueden suscribirse Si no están Están cordialmente invitados Recuerden que abajo en la descripción Tengo el Twitter Del canal Como El Discord También del canal Recuerden que estoy traduciendo Al español One Bit Hard Bajo el nombre One Bit Spanish Y ya sin nada más que decir Nos vamos hasta otra Chao Chaos Besacos Para todos Para Primadona También que es Es muy buena persona Si lo piensas Chao Chaos